Pasarán los años Vendrán lunas nuevas La luz de una vela volverá Frágil tu silueta Como la esperma va a llorar Lágrimas lentas Yo haré un ángel de cristal Juntando será Nadie debiera sospechar Que la madera Tiene diez años de arder De esta manera Pasarán los años Vendrán lunas nuevas Y la cordillera Será igual A ti, compañera Nadie debiera imaginar Que tu cabello Es tan profundo Es tan profundo Como el mar Entre mis dedos Nadie debiera sospechar Despechar Que la madera Tiene diez años La luz de arder De esta manera De esta manera Que la madera Es tan profundo Es tan profundo Es tan profundo Que la madera Es tan profundo Tiene miedo Tiene miedo El carcelero De nuestro amor Y la bruma Que avanza En la luna Ha tatuado La piel Del más fiel Porque nunca Porque nunca El tú Un amor Que lo quiera Y lo bese mejor Porque nunca El tú Un amor Que lo bese Y lo quiera Mejor No dejo De pensar Que estoy ardiendo En el mismo lugar Que el viento Hará brillar Las llaves De una puerta Que ya está Abierta De par En par En par Te adres De la cárcel Que nos tapan El sol Piedras Tiene miedo El carcelero De nuestro amor Y la luna Que avanza En la bruma Ha tatuado La piel Del más fiel Porque nunca El tú Un amor Que lo quiera Y lo quiera Y lo bese Mejor Porque nunca Él tuvo Un amor Que lo bese Y lo quiera Mejor No dejo De pensar Que estoy ardiendo En el mismo lugar Que el viento Hará brillar Las llaves De una puerta Que ya está Abierta No, no dejo De pensar De pensar Que estoy ardiendo En el mismo lugar Que el viento Hará brillar Las llaves De una puerta Que ya está Abierta De par en par De una puerta 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 No, no, no. Temprano el mismo organillo en la entrada del callejón Hizo volar la canción que en invierno nos despertó Y al escucharla di vuelta a la página 32 Del libro donde pusiste los pétalos de una flor Y cuando los vi, algo brilló Algo de ti que había olvidado Y cuando los vi, algo brilló Algo de ti que había olvidado De noche el viento que sopla escondido en el corredor Hizo volar unos naipes que había en el velador Y al ordenarlos de nuevo y dejarlos junto al reloj Aparecieron los signos que el tiempo ha guardado Y vi un corazón un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y vi un corazón un rey y un diez Y me acordé de esta historia de amor Y me acordé de esta historia de amor Y me acordé de esta historia de amor En la calle hoy, debo decidir si bajo o si subo Porque si no estás, puedo imaginar, en mis huesos uno En un restaurante, comiendo guantán, me escondo del frío Es como romper, hojas de un lugar, lejos del camino Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuantas cosas se alejan Con eso cuantas cosas se acercan, dices que ya volverá a crecer Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Frío y soledad, de un hombre que está cubierto con diarios Esta es la ciudad, que marcó San Juan, en su calendario Violencia inmoral, de peces que están, en el mismo acuario Ver para creer, y hacen de la fe, fotos de un sudario Dices que ya te cortaste el pelo, con eso cuantas cosas se acaban Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Con eso cuantas cosas comienzan, dices que ya volverá a crecer Gracias por ver el video Gracias por ver el video Gracias por ver el video Contando sus pasos Estar deparado Tu miedo de muerte Sueños Aros de fuego son La rabia, el amor Un tigre que exalta Tu extraña pasión Y el mismo que aplaude yo Estar deparado Tu miedo de muerte Sueños Si me pongo a contestarle El diablo como voy a ver La joya más precisa del amanecer Fuera de esta visión Hojas de un ventarrón Golpean mi ventana Y cerca en la playa Tu silla cae al agua Es tarde Es tarde para otro Miedo de muerte Sueños Es tarde para otro Miedo de muerte Sueños Miedo de muerte Miedo de muerte S... Miedo de muerte Sonido Léjico Asiento Y el practice Uber De verte, de verte, de verte Más me duele el corazón Perderte, perderte, perderte Todas las palabras que no dicen nada Se las lleva el viento Queda solo el día preso en la mirada Eso es lo que siento Hoy no sé por qué el amor Insiste tan dulce, tan triste Más me duele el corazón Me duele, me duele, me duele Todas las palabras que no dicen nada Se las lleva el viento Queda un remolino de hojas que se apagan Eso es lo que siento Todas las palabras que no dicen nada Yo de ti me acuerdo Sin decir palabras Sin decir palabras Sin decir palabras Hoy no veo la razón De verte Tan dulce Tan triste Tanuring Tan development Ay Ya se hace tarde en la ciudad En la ciudad donde todos se esconden Nadie me dijo cómo estás Cómo te fue, pareces otro hombre No sé muy bien a dónde voy Pero quizás me encuentre una razón Mantengo el paso firme para no caer Para no caer Hombre al precipicio otra vez Me paso todo el día aquí No se me ocurre nada que decir Detesto la vieja costumbre de tener que siempre sonreír Parece que será mejor marchar Que estar contra las cuerdas sin golpear Nunca debí aferrarme a nada en realidad Para no caer Hombre al precipicio otra vez Hombre al precipicio otra vez No sé muy bien a dónde voy Pero quizás me encuentre una razón Mantengo el paso firme para no caer Hombre al precipicio otra vez 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 Gracias por ver el video. Con sus alas golpea en la ampolleta como un insecto que quiere manos para anidar un sol que ha girado en torno a ti. Más claro echarle agua para entenderlo no es necesario tomarse un tiempo, juntar las manos, cerrar los labios en torno a ti. Y en la oscuridad perdí otro beso que creí de amor. Una moneda cayó tintineando un giro y hoy murió. Más claro echarle agua para entenderlo. Y la luz cae al agua como la cinta de una muchacha que hace gimnasia desde una silla santa con gracia sobre un león. Como insecto sin alas veo mi imagen en una tele que está apagada y en los hoteles biblias cerradas el miedo alcanza. Y en la oscuridad perdí otro beso que creí de amor. Una moneda cayó tintineando un giro y hoy murió. un desayuno. Más claro echarle agua para entenderlo. Un desayuno. Un desayuno. Un desayuno. ¡Suscríbete al canal! 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 Algo de lo que siempre está vivo en nosotros Tal vez unos papeles que arden como serpientes No me abandones niña, si hay que cruzar el bosque Vivo como los otros Como lo que nosotros Si algo parece enorme Es esta rabia torpe Para la hora nueve Todos se ponen sordos Se apagan los manteles Los viejos quedan solos Las pesadillas pasan De la vida a la muerte ¿Por qué? De tener las manos atadas Mientras duermes Hazme cariño en forma De la espiral de siempre ¿Por qué? ¿Por qué pisar el lodo? Ya encontrarás la forma Ya encontraré el modo Besos dulce ¿Por qué? 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 ¿Por qué?